Y es más, he visto espíritus chocorreros. ¿También? Sí, 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 pero no, tranquila. ¿Qué ves aquí en esta radio? Hay dos espíritus chocorreros. No, aquí hay buena energía. Giovanni y Pacho. Aquí hay buena energía. Qué gusto tener acá a una persona divina, Cintia Copiano. Los lentes no se pueden ver. Agarrable. Los lentes no se pueden ver. Agarrable. Los lentes no se pueden ver. Agarrable. Los lentes no se pueden ver. Agarrable Giovanni. Odio tener lentes al lado. Como hoy en las clases de baile, siempre me pongo delante. La gente piensa que yo soy muy chévere, que llego al último y me pongo delante. No, señores. Me pongo delante porque me guío por los pies de mi profesor para agarrar el paso. Hay pasos que no me salen, pero yo tengo mucha actitud en la vida. ¿Muchas? Estoy chulo y estoy chompeado. 1, 2, 1, 2, 1. Este movimiento pa' que mueva los que estén. Mueve, lo mueve, lo mueve, mueve cacheté. Tiene la cola grande. O sea que tú bailas feo. No me lo sé. O sea, me coordino, pero descordino. Claro. O sea, sí, sí, porque cantas horrible. Canto horrible, pero tengo mucha actitud. Sí, claro. Con tanto amor. Qué feo. Y no se nos parecemos. Con tanto amor como tú. Ya, 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 ya. Con la ropa me va súper bien. Gracias a Dios. Estoy vendiendo y distribuyendo a nivel nacional. Me hicieron una propuesta para vender en Venezuela, pero bueno, estoy arreglando. Qué lindo. Hasta te salió el acento. Muy bien. Estás saliendo como un venezolano. No. ¿A ti no gustan los extranjeros? Me gustan los extranjeros. Sí. Ya, 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 ya. Como que todo encaja. Todo lo que no encajó hasta la noche anterior, encaja en la mañana. ¿No te pasa? Dios me ilumina en la mañana, en la tarde, en la noche. ¿Qué lindo? Hasta la madrugada. Muy bien. Dios mío. Dios mío. No sé que tú nunca paras. No paro, no paro. Estoy feliz, contenta. Yo creo que... ¿Y el corazón? Mi corazón. Ajá. Es delicado. Es de Douglas. Es de Douglas. Sí, sí, sí. Oye, ¿viste qué canto horrible, Pacho? A ver, repite. ¿Cómo era? No entiendes. Esto es espantoso. Esto es espantoso. No entiendes. Yo siempre... Mi mejor amiga está aquí en Ecuador, viene de Miami. Y cuando estás casada, a veces, no puedes estar ni con él, ni con el resto, porque si te vas, se pone bravo. Sí, me explico. Entonces, yo soltera, nunca solo. Las chicas, así que tranquila, las que están escuchándonos y viéndonos otra vez en Baila TV, o Telegrama, no pasa nada. Uno tiene que disfrutar su momento. Hice una portada que tampoco puedo decir porque tengo un contacto de confianza, ¿verdad? También. Sí, pero es una portada. Se te ve todo. Se te ve todo. Es una portada muy sexy, nada más puedo decir. Muy sexy. Ok, tipo Soho. Es en Soho. No voy a decir nada. Te hiciste en Soho una portada. No voy a decir nada, no voy a decir nada. Solamente una portada. Amor prohibido. Amor prohibido. Como nos duele. Como nos duele escucharte. Gracias, India. Me voy al corte comercial. Y no, y me despido en Telegrama. No voy a decir nada, 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 no voy a decir nada. No voy a decir nada, 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 no voy a decir nada. No voy a decir nada, 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 no voy a decir nada.